Hola a todos, este vídeo está dedicado a un capacímetro de CN Diré, que me han remitido para que pruebe. Vamos a realizar algunas pruebas y vamos a ver qué tal funciona el mismo. El capacímetro tiene rango de escala desde 200 pico faradios hasta 20 milifaradios, por lo tanto cubre todo el rango de condensadores que prácticamente vamos a encontrar en cualquier aparato electrónico. Es un capacímetro, no es un medidor SR, por lo tanto solamente nos mide la capacidad, no nos mide la resistencia interna de los condensadores, pero a nivel de aparato para poder trabajar en la calle y demás, o de aparato de laboratorio, la verdad es que está muy bien y a un precio muy asequible. Ya os mostré en un vídeo anterior en unboxing del mismo, vamos a ver las pruebas de funcionamiento. Seleccionaremos, por ejemplo, cualquier condensador, un condensador de 0,1 microfaradios, o sea de 100 nanofaradios. Lo primero de todo, tal como nos indica el aparato, descargar el condensador antes de utilizarlo, antes de medirlo. Realizaremos la descarga, todos los que tengo aquí en la mesa llevan ya mucho tiempo descargados, pero bueno, por si acaso lo descargaremos. Sabemos que es un condensador, en este caso, de 0,1 micros, o sea 100 nanos. Pues por lo tanto seleccionamos la escala adecuada, superior, siempre, al condensador que vayamos a medir, en este caso la de 200 nanos. Comprobaremos el mismo. Y vemos que nos da una capacidad de 98,2 nanofaradios. Está ligeramente por debajo del rango, pero todavía entraría en márgenes de funcionamiento. Funcionaría perfectamente. Tenemos otro de 1 microfaradio. Lo mismo, descargamos, apoyado en un metal. Hemos dicho que es de 1 micro, por lo tanto, escala de 2 micros. Comprobamos el mismo. Y este condensador estaría bien, inicialmente. 1,029 es de 1 microfaradio, perfecto. Vamos a ver un condensador de 100 nanos, para no alargar mucho más. Mejor, en lugar de uno de 100, veremos uno de 150, de los que llevan bandas de colores. Y este condensador, lo mismo de los anteriores, estaría bien. Marca 158, para un condensador de 150, por lo tanto, perfecto. Recordad que los de poliéster, lo adecuado es de que siempre marquen ligeramente superior a lo que tienen indicado en la carcasa. Vamos a ver ahora uno electrolítico. Este condensador electrolítico es de 100 micros, por lo tanto, la escala, la de 200, siempre superior, como hemos hablado. Al ser un condensador polarizado, como son los electrolíticos, conectaremos negativo donde corresponde y positivo, lo mismo. Es un condensador de 100 micros, por lo tanto, este está midiendo 103. Estaría en buen estado. Los condensadores que tienen los terminales largos, tanto los podéis medir con las pinzas de cocodrilo, como podéis pinchar directamente en la parte superior de las pinzas, que hay unas pequeñas hendiduras, para poder conectar condensadores. Tal como veis, conectando el condensador, nos ha variado ligeramente la medida, pero la misma variación puede ser por las propias pinzas de cocodrilo. 103, 104, mide lo mismo exactamente. Este condensador tiene las patillas ligeramente sucias, por lo tanto, puede influir en parte en la medida. Y tenemos uno de 470 micros, subimos a la escala de 2000 micros, y medimos. Este daba una medida ligeramente inferior, da 452, es un condensador de 470, por lo tanto, a pesar de ser un condensador nuevo a estrenar, la tolerancia de capacidad que tiene estaría un poquito en el límite. Lo podríamos utilizar, ya que está midiendo bien aproximadamente, pero bueno, ya digo que está por debajo de lo que deberían medir, indicado en su serigrafía. Y ahora, para no alargarnos mucho más, vamos a ver condensadores de motor. Este es un condensador de 25 microfaradios. Estos siempre, ya que el voltaje que pueden acumular puede ser muy elevado y puede durar días, siempre antes de colocarlo, siempre, siempre, tal como diríamos con los otros, descargamos el condensador. Hemos quedado que mide 25, por lo tanto, escala de 200. Conectamos las puntas. Y tenemos un condensador de 25 que mide 24,9. Por lo tanto, condensador en buen estado. Comprobaremos uno de 45 microns. Lo mismo, descargado siempre. Medida de precaución, siempre, siempre, con este tipo de condensadores. Y el de 45 mide 43,6. Está ligeramente por debajo, pero seguiría estando en buen estado, ya que la tolerancia de estos condensadores suele ser bastante elevada. Y ya por último, el de 4 microfaradios, también un condensador de motor, de electrodoméstico. Sería un condensador de ventilador. Ahí lo tenemos descargado. Comprobamos el mismo. Y el de 4 nos mide 3,96. Por lo tanto, condensador en buen estado. Y ya para terminar, solamente una curiosidad. Aparte de los condensadores, podemos utilizar el aparato como comprobador de continuidad. Realmente como comprobador de bombillas. No nos va a dar la medida real de continuidad que nos da, pero nos puede dar una medida que a lo mejor no sospechábamos que la podía dar el aparato. Vamos a comprobar una bombilla. Y el aparato se va a comportar inversamente a como se comportaría un polímetro. Nos está indicando que tiene medida de 0, pues si nosotros comprobamos una bombilla, nos va a dar una medida hasta infinito, tal como veis. Por lo tanto, una bombilla que esté en buen estado, nos medirá infinito. Aquí tengo cogido el casquillo. Vamos a ver otra, solo como curiosidad. Y lo mismo. Otra bombilla que está en buen estado. Realmente le estamos dando una pequeña sobrecarga al aparato, ya que le estamos haciendo consumir más que lo que debería. Se nos puede quedar la pila baja. De todas maneras, la pila que le he puesto no estaba muy en buen estado, que digamos. Pero bueno, que sepáis que aparte de la medida de condensadores, el aparato nos puede comprobar el estado de una bombilla. Más que nada como curiosidad, ya que es un aparato que no vamos a utilizar para esto. Pues nada, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad. Es un aparato a un precio muy ajustado. Y nada, aquí abajo os pongo el link. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repárate.